He cambiado de actitud cuando supe que en la cruz Hubo un hombre que no merecía morir pero fue por mi pago Ese hombre se llama Jesús, en su cuerpo cargó el dolor De unos clavos que le traspasaron sus pies y sus manos sin compasión Tú eres la vida y la verdad y cada día hazme recordar Por si acaso se me olvida, ven y dame la respuesta Esa que siempre contestas cuando pierdo mi valor Si acaso se me olvida que tu mamá sin medida Ilumíname la mente y revela tu corazón para encontrar tu amor Oh, 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 tu amor no tiene precio Oh, 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 oh Soy nuevo y ahora la cruz me da dirección Para acercarme a ti de nuevo Y aunque vengan los vientos, seguro estoy en todo momento De mi vida y de mi corazón estás atento Ya nada me aparta de ti, por eso estoy aquí Pero por si acaso se me olvida Ven y dame la respuesta Esa que siempre contestas cuando pierdo mi valor Si acaso se me olvida Que tú amas sin medida Ilumíname la mente, revela tu corazón Para encontrar tu amor Oh, uh, oh Tu amor no tiene precio Oh, uh, oh Tu amor no tiene precio Oh, uh, oh Tu amor divino, inmensamente genuino Me satisface y me hace entender que no puede Mis faltas, quitar valor a mi vida Yo tengo tu amor, pues eres tú mi norte Siempre mi soporte Más de dos mil años aumentando tu amor Me cubres con tu sangre No puedo olvidarme De lo que por mi hiciste en la cruz, pero Por si acaso se me olvida Ven y dame la respuesta Esa que siempre contestas cuando pierdo mi valor Si acaso se me olvida Si acaso se me olvida Que tú amas sin medida Ilumíname la mente, revela tu corazón Para encontrar tu amor Oh, uh, oh Tu amor no tiene precio Oh, uh, oh Tu amor no tiene precio Oh, uh, oh Oh, uh, oh Funky, Funky Y J Khalil Esto es Panorama En compañía de Yobuseñones Díaz Oh, no Yobuseñones Díaz